Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy le doy la bienvenida a Juan Antonio Guzmán Acosta, director de Fondos Guanajuato, quien está aquí en el estudio para platicarnos sobre los lanzamientos recientes que tienen de programas que están manejando, de apoyos que están dando a distintos sectores productivos. Y yo quisiera pues primero que nada saludarlo, dar las gracias por estar aquí y que nos platique un poco qué es Fondos Guanajuato, ¿cuál es el objetivo? Muchas gracias. Mira, yo creo que empiezas por un tema bien interesante, porque Fondos Guanajuato es el primer organismo que hubo a nivel nacional, hace 31 años se constituyó como un sistema de banca estatal de desarrollo, un financiamiento pues por parte del gobierno del estado, muy enfocado en las micro y pequeñas empresas. Fondos Guanajuato arranca hace 31 años y se le ve el gran valor que tiene el contar con una banca estatal de desarrollo y se crea algo que se llamaba el sistema estatal de financiamiento del desarrollo. El sistema estatal de financiamiento del desarrollo era como digamos el gran gestor del financiamiento en el estado y abajo colgaban varios fideicomisos, entre ellos Fondos Guanajuato y otros varios que se establecieron para apoyar la actividad de las micro y pequeñas empresas como ADMIC, como Fondo Santa Fe de Guanajuato, etc. Y con el paso del tiempo pues el que ha sobrevivido como ese órgano financiero del gobierno del estado es Fondos Guanajuato, somos dos fideicomisos con una clara vocación de apoyar a las MIPIMES, pero el estado de Guanajuato ha cambiado mucho en los últimos 30 años, ¿no? Y entonces del Fondos Guanajuato que arrancó hace 31 años y las necesidades que tenían las micro y pequeñas empresas del estado a las necesidades que tenemos en las micro y pequeñas y medianas empresas de la actualidad en el estado de Guanajuato, pues hay un mundo de diferencia. Y eso ha llevado a que con algo que es un parteaguas en la historia de Fondos Guanajuato, que es la pandemia donde el gobernador decide meterle a Fondos Guanajuato más o menos dos mil millones de pesos para que se colocara en el apoyo de las empresas guanajuatenses, pues le da una redefinición a fondos que nosotros nos toca llegar ya en la parte donde ya estaban colocados esos créditos, a recuperar el dinero y a crear nuevos programas en aquellos segmentos en donde Guanajuato tiene un amplio potencial, pero que además tienen que contar con el apoyo del gobierno del estado, ¿no? Y bajo ese apoyo han salido varios programas nuevos. Y que creo que también hay que decirle, muchas empresas que subsistieron o pasaron esta pandemia gracias a los apoyos que recibieron de Fondos Guanajuato, ¿no? Que pudieron lograrlo. A mí me gustaría platicarle de un programa muy importante que acaban de lanzar justamente en esta semana, que es el tema del apoyo a los ladrilleros con esta gestión que se está dando, con esta reingeniería que se está haciendo no solo en el municipio de León, sino en todos los municipios que tienen o no ladrilleros. ¿Qué gestiones están haciendo para que a través de Fondos Guanajuato puedan transitar a un modelo mucho más ecológico, mucho menos tóxico y que también sea un beneficio para que ellos se establezcan bien formales, ¿no? Como empresarios ladrilleros. Fíjate que es un programa muy bonito que no es propiamente que nosotros lo hayamos liderado, sino que nos incorporamos en la parte final. Pues porque al final para que algo funcione necesitas el factor financiero, ¿no? Y es un programa, digo, ya cuando te echas un clavado al tema de las ladrilleras, pues la verdad es que es una economía de subsistencia, donde familias completas trabajan ahí los papás, los hijos y por generaciones han trabajado en eso y que realmente su capacidad económica es muy baja porque no es una economía, pues, bollante el tema de las ladrilleras, ¿no? Con esa perspectiva, en particular la Secretaría de Desarrollo Económico, que en nuestra cabeza del eje económico, se abocó a rediseñar los modelos de negocio, que eso es importante el concepto, para hacer que las ladrilleras, en particular, y los que decidieran cambiar a bloqueras o otro giro de negocio, contaran con todos los apoyos necesarios como para poder desempeñar un giro de negocio diferente a lo que venían haciendo y desde el punto de vista económico, salir de una economía de subsistencia y pasar a una economía que les permita vivir de manera adecuada a este grupo de la sociedad, ¿no? Pero también es muy relevante el tema ecológico, donde ayer lo decía el gobernador, además de financiar a quienes decidan irse a una bloquera que no contamina porque se hace bajo otro proceso, pues también vamos a financiar a aquellos tabiqueros que decidan irse a hornos ecológicos, que se llaman hornos MK2, con una tecnología que reduce entre el 50 y el 80% de las emisiones, que reduce mucho, pues, el daño ecológico que llega a ser un horno tradicional. Y, bueno, Fondos Guanajuato es ese gran apoyo que tiene el gobierno del estado, es la forma de apoyar al empresario, entonces es donde entramos a jugar nosotros con el financiamiento para todos estos ladrilleros. Yo te quiero comentar que ayer, nada menos al final del evento, ayer el gobernador nos pidió a Ramón y a mí, Ramón Alfaro, secretario de Desarrollo Económico, que nos quedáramos a atender a la gente. Y, bueno, para sorpresa mía, yo pensé que íbamos a tener dos o tres personas que se acercaron ahí, se acercó un grupo importante de personas y tenemos una reunión de 130 personas el día de mañana que están buscando migrar a alguno de los esquemas propuestos y, obviamente, el apoyo del estado a través de Fondos Guanajuato, ¿no? ¿Y cómo va a ser la manera en la que ustedes van a apoyar? Es decir, ¿cuánto recurso? ¿A qué tasa? Porque también eso es importante, ¿no? Saber que Fondos Guanajuato apoya a, este, pues, los pequeños empresarios con tasas que ellos no obtendrían de la banca normal, ¿no? Bueno, ahorita la banca comercial está a niveles del 17% de tasa de interés anual, muy barato, pero entre el 17 y el 25. Y nosotros este programa para ladrilleros, que es los dos programas, el de bloqueras hasta 150 mil pesos y el de hornos ecológicos hasta 240 mil, va con una tasa del 6% anual, que es prácticamente nada más el valor de la inflación para no perder el valor del dinero en el tiempo. Y ayer el gobernador nos instruyó públicamente de que los 10 primeros que le entraran a este tema, pues, tendrían una tasa cero para animar a que la gente se, ¿cómo se llama?, se meta en los programas para cambiar el modelo de negocio. Y también comentó ahí que la Secretaría de Desarrollo Económico va a poner un capital semilla para apoyarlos. Entonces, acá va siendo la obtención de financiamiento de 350 mil, 400 mil pesos, donde nada más van a pagar 240 mil, que es la parte de fondos, y con una tasa de interés del 6%, si no eres de los 10 primeros, si eres de los siguientes, pero es una tasa muy asequible, pues, para quien decide ir por estos modelos, ¿no? Ustedes ya revisaron más o menos a cuántos ladrilleros o a cuántos que se pasan al sistema de bloques van a poder estar ayudando. Apoyar. ¿Y qué condiciones están tomando para poder decidir quiénes entran primero al programa o cuáles son quienes sí podrían sopesar también el crédito? Mira, las reglas de operación salieron hace dos semanas. Las reglas de operación contemplan un posible apoyo a 80 tabiqueros, que es un número relevante para las 260 unidades que existen en el Estado aproximadamente, pero si es necesario que metamos un recurso adicional, lo vamos a hacer. Eso no es una limitante, pues, ¿no? Principalmente es la decisión de entrarle a un nuevo modelo de negocio, el que tengan algunos documentos que son los normales, como su identificación, la posesión del predio y algunas cosas así, pero realmente la decisión de apoyarlos es que con documentos mínimos y nada más con la decisión de cambiar el modelo de negocio, los podamos acreditar para que construyan su horno ecológico MK2 y que además lo supervise la Secretaría de Infraestructura y Conectividad para que quede de manera correcta la SMAOT en el tema ecológico y podamos lanzar nuevos modelos de negocio y en las bloqueras hasta 150 mil pesos, también nada más demostrando el que quieren cambiar de modelo de negocio. Ustedes ya evaluaron, más o menos, cuál será el impacto positivo una vez que ellos logren constituirse una vez que ellos logren pasar, pues, ya la utilización de, o de block o de, o de hornos MK2, ¿cómo van a ser que, por ejemplo, estos negocios que hacían, son negocios familiares que les permiten, pues, apenas subsistir puedan ir creciendo? Fíjate que es este, un tema muy relevante. Nosotros lo que hemos evaluado es el impacto económico, ¿no? Porque al final nosotros somos una institución que está dentro del eje económico de gobierno del Estado. La SMAO tendrá sus propias validaciones en tema ecológico, pero para nosotros es fundamental el ver que cuando se cambia de modelo y se produce ya en serie en estos nuevos modelos, la economía deja de ser una economía de subsistencia y se convierte en una microempresa que genera la utilidad suficiente para mantener una familia, dos o tres, dependiendo del tamaño del horno, porque podemos ir hasta a hornos que mantengan grupos de tres familias que están ladrilleros, donde los hijos ya no están en una economía de subsistencia, donde hay seguridad social y donde pueden incluso ir a la escuela, ¿no? Entonces, o sea, libremente sin tener que estar trabajando y yendo a la escuela en esos dos puntos. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia. Entonces, para nosotros lo realmente relevante es el cambio en la forma de vida de la persona que está en ese sector, ¿no? ¿Cuándo van a tener definidos quiénes inician o quiénes dan arranque con este programa de apoyo de los Buenos Aires? En cuanto a solicitantes, mañana en la tarde pues tenemos ya 130 interesados, de ahí tenemos que salir con los primeros ya que digan ya yo le entro y pues nosotros, si ellos dicen yo le entro, nosotros vamos a responder de manera inmediata, ¿no? Bueno, y me gustaría también preguntarle qué otros programas tienen, o sea, qué otros apoyos han estado dando además del sector ladrillo. Yo que digo es coyuntural porque ayer se hizo la presentación, pero ¿en qué otros sectores están trabajando, qué otros sectores han estado apoyando? Fíjate que, bueno, el año pasado empezamos con dos programas que también son relevantes para la economía guanajuatense, uno de ellos el de financiar equipos de infraestructura completa de paneles solares. ¿Y por qué digo completa? Porque no es el puro panel, sino es toda la instalación para las empresas. ¿Y por qué es relevante para el Estado? Guanajuato tiene un déficit de 30% más o menos de la energía eléctrica, es decir, producimos 30% menos de la que consumimos y si a eso le agregas que cada vez llegan más empresas al Estado, pues se consume más energía, ¿no? Y la única forma de abatir ese déficit, pues es produciendo energía eléctrica y la forma que tenemos en el Estado claramente para producirla es la energía solar. Más de 300 días al año hay sol y está fuerte el sol. Bastante fuerte en los últimos días. Bastante fuerte y hay muchas empresas, por ejemplo acá en los pueblos del Rincón, que es la última parte donde llega la distribución de la Comisión Federal de Electricidad, que cada rato se les descomponen las máquinas, ya no sirven, porque hay apagones y sube y baja la corriente eléctrica. Entonces estamos ahí con un programa para financiar esa infraestructura de paneles solares, que es muy relevante. Tenemos ahí una tasa de interés del 10%, que también es muy por abajo de lo que da cualquier institución financiera, porque nos interesa impulsar ese programa, ¿no? Por otro lado, el sector de la construcción, yo creo que es de todo sabido, pues, que la construcción ha venido sufriendo, porque mucho de lo que ha pasado en este gobierno federal es que ha concentrado los recursos de construcción en el sureste del país, y entonces en las otras latitudes, como es Guanajuato, pues hay menos obra. Y aparte de que hay menos obra, también lo que es interesante, pues es que desaparecieron a quien financiaba a los constructores, que se llamaba FIFOMI. FIFOMI es el Fideicomiso de Fomento Minero, y el Fideicomiso de Fomento Minero daba financiamiento a muchos constructores, ¿no? Entonces, con su desaparición, pues, los constructores tenían un reclamo válido de que ellos van al banco y el banco no los atiende por el nivel de riesgo que representa que te deba gobierno, y por lo tanto, por lo natural es que nosotros, como banca de gobierno, los apoyáramos e hicimos, solicitamos incluso un cambio en la ley de obra pública para poder sacar un programa para los constructores, y sacamos un programa para los constructores de obra pública, para poderlos financiar, ¿no? Ese programa ha ido caminando muy bien, y el sector de la construcción, pues, era un sector que estaba dolido porque no se le había apoyado, y pues ahora están contentos porque hemos podido apoyarlos afortunadamente, ¿no? Además, sacamos hace poquito un programa también para financiar a los taxistas. Durante la pandemia, todo el gremio de transporte de personas sufrió bastante, pues, porque todos estábamos en casa, se les bajó de manera terrible, y eso llevó a que un número importante de taxistas que tendrían que, o de concesionarios de taxis que tendrían que haber renovado sus taxis, no pudieron hacerlo, ¿no? Y a eso hay que sumarle la crisis de que las agencias no tienen vehículos todavía de manera regular, pero, es correcto, y en la pandemia todavía se magnificó, no conseguías coches, los coches se han encarecido, se han encarecido los seminuevos, o sea, hay un tema ahí complejo con los taxistas, y a eso hay que sumarle que el crédito se encareció, entonces, pues, ¿cómo les pides que renueven sus vehículos si no hay vehículos, si está caro el crédito, si no tenían la asignación de demanda adecuada? Y por eso sacamos también por instrucciones del gobernador un crédito para los taxistas, para la renovación de su fleta de vehículos, hasta 300 mil pesos por cada vehículo, a una tasa de interés de 12%, pero les damos seis puntos de reembolsa en tasas si nos pagan puntuales para quedar en un 6%, ¿no? O sea, también es como nivel inflacional, es lo más que recuperar. Con la pura inflación, sí. Pues hay que echarle la mano al sector, es un sector dañado, pues, por el tema de la pandemia y, pues, para que se acaben de recuperar rápido, ¿no? Y por último, y no menos importante, el gobierno federal decidió cerrar la financiera, lo que era la Financiera Nacional de Desarrollo, que antes era financiera rural, y antes de eso se llamaba Banco Rural, y que apoyaba a muchas agroindustrias, y, pues, Guanajuato, su segunda industria en tamaño de importancia es la agroindustria. Es la que más crece en el estado, por encima del sector automotriz. Entonces, pues, teníamos muchos micro y pequeños agroindustriales que se quedaron descobijados y ahí hicimos algunas gestiones y jefatura de gabinete, obviamente, autorizados por el gobernador, nos hicieron favor de autorizarnos un recurso adicional de 200 millones de pesos y le vamos a entrar a ese sector que nunca le habíamos entrado, pero, pues, hay que apoyarlo y estamos ya trabajando en las reglas de operación para poderlos apoyar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Si hay alguien que nos está viendo y que quiera saber cómo acercarse a Fondos Guanajuato, o porque tiene una pequeña empresa o porque pertenece a alguno de estos sectores, ¿cómo los pueden contactar? Mira, nosotros tenemos seis sucursales en el estado. Tenemos la sucursal de León, la de Irapuato, la de Zelaya, la de San José Iturbide, Dolores Hidalgo y Moroleón. Pero, todas las direcciones de economía, o prácticamente todas las direcciones de economía de los municipios, tenemos convenios firmados con ellos que actúan como ventanilla nuestra. Entonces, la fácil es que si no están en un municipio donde está una sucursal de fondos Guanajuato, se acercan a la dirección de economía de su municipio y la dirección de economía de su municipio no nos puede canalizar sin ningún problema para apoyarlo, ¿no? Perfecto, pues agradecemos mucho que ya ha platicado con nosotros, director. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por escucharnos y acompañarnos. Yo les recuerdo que pueden ver nuestro contenido completo en zonafranca.mx Gracias. Muchas gracias.